Bueno amigos, ya os digo que aquí hay muuucho que ver Y los fans de las Harley, si los hay, dirán ¿Y dónde están las Indian? Las Royal Infield Indian y las Indias Pues mira, majos, que están aquí también ¿Eh? Están aquí Aquí tenemos una del 61 Bueno, la anterior era del 94, más moderna El 61 Esta es una Royal Infield del 59 Esto es una Indian del 48 La del jefe, la Indian Chef Esta es la otra Indian Chef color rojo del 48 También Esta es otra Indian Four Seated Friend del 40 Esta es una India Scout Esta que veis aquí, la de la... La de frente Es una Indian Scout del 27 Esta es una, la siguiente, la de la derecha La derecha más del todo Es una Indian Prince del 26 ¿Eh? Esto ya no lo sé No lo sé porque no lo ponen en cartel, la verdad Pero mirad que maravilla ¿Eh? Mirad que maravilla, muchachos Pero lo que quería enseñaros ¿Eh? Bueno, ahí tenemos una Benelli Ahí tenemos una Gucci Una Hércules Una Harley Davidson de Puerto Rico Muy altera Pero mirad estas tres motos ¿Eh? Atención a la grada, muchachos Esta moto que tenemos aquí delante Se vende por 50.000 dólares ¿Eh? Es una V8 Sí, 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 sí Habéis oído bien Una V8 hecha a mano En casa de un señor Que ahora mismo no sé deciros cómo Tengo que repasar los apuntes Porque hay que venir a tomar apuntes Y esta de aquí Es una Chopper V8 También Construida por Buick Y Davinson ¿Eh? Pesa 920 libras Esta moto Tiene 180 caballos de potencia ¿Eh? Y bueno Mirad lo que hay aquí ¿Eh? Mirad lo que tenemos aquí ¿Eh? Y mirad lo que tenemos en el costado de Vabor ¿Eh? Y diréis Pero bueno Esta moto está desequilibrada No, no, no Esta moto está equilibrada Está equilibrada Que lo pone ahí En las indicaciones de cartel Y la de izquierda Solo es una V6 ¿Sabes? Una V6 nada más ¿Eh? Pero yo os digo La de Ascento tiene 180 caballos Y es una V8 Ocho cilindros en V Amigos Para mear y no echar gota La verdad ¿Eh? Para mear y no echar gota No doy abasto No doy abasto Quiero enseñaroslo todo Pero no puedo